Música De la Eroica Escuela Naval Militar Teniente José Azueta ¡Murado! Cadetes de la Eroica Escuela Naval que hoy juran bandera Marinos navales de esta Secretaría Queridas familias y amistades que nos acompañan a distancia Muy buenos días a cada uno de ustedes En esta ocasión nos reúne una significativa ceremonia en la que las y los cadetes del nuevo ingreso realicen un acto que define el inicio de su carrera naval La jura de bandera en la que hoy somos testigos No hubiera sido posible sin la incansable labor de todo el personal que mantiene operativa la educación en este y los demás establecimientos educativos navales Sobre todo en un contexto tan particular como es la pandemia del COVID-19 aún por vencer Gracias a todas esas mujeres y hombres de mar que nos permiten continuar con esta noble encomienda De igual manera agradezco infinitamente a las familias y seres queridos de estos jóvenes cadetes por confiar en nuestra noble institución para la formación y bienestar de sus hijos No serán defraudados Cadetes de la heroica Escuela Naval Militar Jurar Jurar bandera representa la lealtad y entrega absoluta a México en el marco de una fecha igualmente importante para la bitácora naval y para la historia de nuestra nación La hazaña del pueblo veracruzano y de nuestros férreos novales del 21 de abril de 1914 siempre debe mantenerse presente Honren en todo momento la memoria del Teniente José Azueta Abad y del carete Virgilio Uribe Robles con los más altos valores que nos definen como marinos navales No hay mejor forma de mantener vivo un pasado glorioso que con los actos colmados de nuestros valores morales Marinos navales todos en el activo y en el retiro Desde este atril es bueno recordarles que un marino naval debe ser honesto con carácter humilde pero sobre todo leal al mando supremo leal al alto mando leal a sus comandantes y siempre actuar con la verdad por delante también les quiero recordar que este año el 4 de octubre se va a celebrar los 200 años de nacimiento de la Armada de México cadetes cadetes que hoy juran bandera y cadetes antiguos siéntanse orgullosos de estar en esta heroica escuela naval militar pero siéntanse también orgullosos que con ustedes en su momento que se van a integrar a nuestra Armada de México donde se deberán de desenvolver con los principios de honor deber lealtad y patriotismo honremos también este gran legado de los 200 años y trabajemos sin descanso por una Armada que continúe defendiendo la soberanía nacional y por una Secretaría de Marina con visión de futuro por una Secretaría de Marina que siga salvaguardando junto con la Armada de México la vida humana en la mar en el aire y en la tierra muchas gracias gracias